Siempre también presentes con el deporte paralímpico, una gran exponente es Amanda Serna, que evalúa positivamente lo realizado y también los reconocimientos recibidos durante el año 2016 y se prepara para exigentes desafíos en este año que recién comienza, según nos da cuenta Mariana Zambrano en su nota. Reconocida en el círculo de periodistas deportivos y también en La Moneda. Amanda Serna tuvo un año 2016 cargado de éxitos, que la hicieron destacar y brillar como la mejor deportista del año en el atletismo paralímpico. Tras recibir el segundo de sus dos reconocimientos obtenidos el año pasado, en la gala con la que se celebró la ceremonia de entrega de premios del deporte, la mediofondista Chilota no escondió su emoción. Estoy muy feliz, son reconocimientos que en verdad me ponen súper contenta porque nos reconocen todos los esfuerzos que tuvimos durante el año, así que muy feliz por este nuevo reconocimiento. La atleta nacional que culminó octava en la final paralímpica de 200 metros en Río 2016 y que también registra un cuarto lugar en los 400 metros, hace énfasis en que se concentrará en entrenar y en mantener el enfoque en su disciplina. Estaría solamente entrenando y concentrada en el atletismo y ya en 2018 entraría ya a estudiar y dedicarme también en el deporte y en el estudio, en nutrición. La deportista oriunda de Chiloé enfrentará nuevos retos en su carrera profesional, entre ellos un Panamericano juvenil en el cual ya adelanta su participación. Sí, ya empecé de hecho con la preparación ya que en marzo tengo mi primera competencia, el Panamericano, así que ya estoy a full entrenamiento para prepararme para eso. Cargada de ímpetu, Amanda Serna avanza en este nuevo año, en el que se ha planteado trabajar fuertemente de cara a importantes desafíos internacionales. ¡Gracias!